... ¿Cómo estás María Fernanda? Muy buenos días. La presidenta Irina Boluarte, acompañada de los ministros de Estado. En los próximos minutos están viajando hasta la ciudad de Junín. Presidenta, muy buenos días, ministro, buenos días. Hoy toca visitar Junín. Vamos a encontrarnos con la población de Pichanaki y de Mazamari. Así es, estamos yendo primero a visitar todo lo que es la selva central para que podamos in situ conversar con las autoridades. Me está acompañando el gobernador de Junín para que podamos recoger las necesidades de la selva central y resolver. Pero también estamos yendo a inaugurar un puente tan pedido y esperado por la población de Pichanaki. Así que estamos allá con los hermanos de Pichanaki. Pero también estamos llevando toda una campaña de 17 entidades que van a estar presentes hoy día, de Marrenie, Salud, Defensoría del Pueblo y demás para que podamos atender de manera más cercana a nuestras hermanas. Recoger, por ejemplo, la preocupación de la titulación que ellos tienen. Así que estamos yendo a ponerle todo nuestro cariño, todo nuestro esfuerzo con Punche Perú en la selva central y arriba Perú. Arriba Perú. Ayer también hubo este tema de la entrega de maquinaria por el fenómeno del niño. En la selva central y en la selva de nuestro país también se están tomando las previsiones. Mire, nosotros como gobierno desde el primer momento que nos enteramos que el niño costero para este año, inicio de próximo, van a ser tremendos, estamos tomando las precauciones del caso. Ayer hemos inaugurado allá en el cuartel Hoyos Rubios una cantidad de maquinarias, pero ya más de casi aproximadamente 300 equipos están ya en territorio, están en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, en Trujillo. Estamos trabajando en la selva central, así que a los gobernadores le decimos no están solos, el Ejecutivo está con ustedes, tenemos que seguir trabajando en la prevención. Solo nos queda decirles que acá está esta presidenta mujer trabajando con los ministros, con el premier, con los gobernadores, con los alcaldes y estaremos juntando esa fuerza, esa unidad que siempre llamo a la unidad nacional para trabajar todos por el Perú. Con Punche Perú, ¿cuánto gana Perú hoy día? Arriba Perú yo creo que le vamos a dar así, digamos, 2-0 allá en Paraguay. Así que arriba muchachos, estamos con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, escuchamos a la presidenta Inamolarte, que en este momento ya... ...como le den Carrillo. Esa es la información que queríamos compartir en la calle.